Hola yo soy José y esto es el Kiwi Informativo Hola Kiwinautas, parece que nuestros colegas comerciales asiáticos buscan mejorar sus relaciones comerciales El pasado lunes 1 de junio los ministros de comercio de China y Corea del Sur firmaron un tratado de libre comercio entre las dos naciones Las negociaciones para este tratado comenzaron en mayo de 2012 y terminaron hace 6 meses Pero los países no habían tenido la oportunidad de firmar el tratado Que tardados Ahora solo falta que sus respectivas legislaturas ratifiquen el tratado para que pueda entrar en vigor Con este tratado se pretende tener un incremento del 39.5% de su comercio bilateral Llegando a los 300 millones de dólares Pero díganos, ¿qué opinan de que estos dos países hayan firmado este tratado? Eso es todo por ahora, pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Para más información visite Kiwi.mx Allá hay cosas padres, te lo prometo ¡Mig надеюсь!